Vídeo acorde, Re bemol, escala, acorde y arpegio. La armadura tiene los siguientes bemoles. Si bemol, Mi bemol, La bemol, Sol bemol y Re bemol, Si, Mi, La, Re, Sol, Escala. Arpegio. Escala, Re bemol, Mi bemol, Fa, Sol bemol, La bemol, Si bemol, Do natural y Re. Arpegio, Re bemol, Fa, La bemol, Re. Triada, Re bemol, Fa, La bemol, Re bemol, Fa, La bemol. Cuatriada, Re bemol, séptima, Re, Fa, La bemol, Re bemol, Fa, La bemol, Do. Siendo Do, La séptima mayor con respecto a Re bemol. Re bemol, Fa, La bemol, Fa, La bemol, Fa, La bemol, Do. Re bemol, tonalidad de Re bemol. La armadura, Si bemol, Mi bemol, La bemol, Re, Sol. Re bemol.